hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el día de hoy nos encontramos atorados en el tráfico delito dios son las 8 y media 8 32 tiene 10 minutos que salí de la casa y estoy aquí atorado en el tráfico tengo máximo 15 minutos para llegar al trabajo pero han habido hoy trabajos de construcción en esta área en esta zona y que hacen que el tráfico esté horrible porque dependiendo del tiempo que nos llevemos hoy a partir de mañana vamos a probar otros medios de transporte un puente están haciendo o tres puentes en el mismo lugar algo así no sé cómo explicarse después todos estos trabajos hacen que el tráfico se aumente mucho yo tengo que estar máximo 8 45 en el trabajo son 8 36 nos quedan menos de 10 minutos para llegar amiguitos ya 8 40 son las 8 40 de la mañana es decir que ya llevamos 20 minutos de camino tengo 5 minutos para llegar al trabajo que ya está aquí cerquita pero a ver qué tiempo nos hacemos por culpa de esta construcción que se está realizando que al final de cuentas que al final de cuentas va a servir para bien pero hasta saber qué tiempo son 8 42 de la mañana yo tengo que llegar 8 45 tengo tres minutos para llegar y bueno amiguitos ya llegamos a nuestro trabajo son las 8 44 de la mañana salimos 8 20 eso quiere decir que nos hicimos 25 minutos de la casa al trabajo bueno amigos hoy es otro día hoy vamos a probar otros medios de transporte estamos saliendo de la casa exactamente a las 8 30 8 30 de la mañana a ver qué tiempo nos hacemos de llegar en bicicleta ya vieron en automóvil es un trayecto aproximadamente 20 minutos de mi casa al trabajo pero ahora veremos que para que ponemos en bicicleta ah 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 bueno mira ah bueno amigos una de las ventajas de bien en bicicleta es que podemos evitar todo ese tráfico que está ahí это zona de las ventajas nos da el ir en bicicleta pero bueno vamos seguimos 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 Bueno amigos, ya vamos casi a mitad de camino Miren que feo están estas alcantarillas Pero aquí podemos transitar Un poquito feo las banquetas Pero es lo que hay Ahora me tuve que bajar de la bicicleta Porque estamos pasando esta zona Que le quitaron la banqueta anterior Y están como que colocando Banqueta nueva Así que tuve que ponerme a caminar un ratito Porque si no me voy a caer Pero bueno, aquí ya está Libre de paso Así que una vez más continuamos En camino hacia el trabajo Tengo que llegar antes de las 8.45 Y pues ahorita no he checado mi reloj A que hora es Pero seguimos avanzando Me metí un poco en sentido contrario Listo amigos, estamos ya casi cerca Estamos por llegar a nuestro lugar de trabajo Ahorita veremos que tiempo nos hicimos Yo le calculo que aquí fue más rápido que en transporte vehicular ¡Adiós! Listo amigos, ya llegamos al trabajo Vamos a revisar nuestra Nuestro teléfono son las 8.42 8.42 Eso nos dice que hicimos 12 minutos De casa del trabajo ¡Buenos días Román! ¿Qué viene? 8.42, estamos llegando Al Museo de la Niñez A nuestra área de trabajo Bueno amigos, ya terminamos nuestra jornada laboral Y es hora de retirarnos Rumbo a casita Pues amigos, allí vieron ustedes Una de las ventajas de moverse En bicicleta Es que evitamos Todo este Caos del tráfico Algunos centímetros más tarde Bueno amigos El día de hoy Nos iremos caminando Hoy es día sábado Hoy entro un poco más tarde Estoy saliendo de la casa A las 9.34 Vamos a ver que tiempo nos hacemos De la casa al trabajo La desventaja es que hace calorcito Traigo mi gorra Pero no me la quiero poner Porque todavía está un poco mojado mi cabello Y no quiero que se moje mi gorra Bueno amigos, esto de ir caminando También es de ir buscando la sombra Porque en la hora que estamos Ya el sol está muy fuerte La verdad Ya me puse mi gorrita Ahora sí Para cubrirnos del sol Ya se secó mi cabello De volada Como está muy fuerte el sol De volada se secó Así que ahora sí vamos Caminando con nuestra gorrita A ver en qué tiempo llegamos Pues No voy de la mitad de camino Ya son las 9.41 Ya llevo Cerca de los 10 minutos casi Y ya me cansé Creo que estoy muy gordo Muy gordo Es una de las ventajas de caminar Que puedes aprovechar para ejercitarte Y quizá bajar de peso Allí atrás hay un negocio De taquitos Muy sabrosos tacos de guisado La verdad es que Bueno ahorita porque ya desayuné Pero si no hubiese desayunado Hubiese pasado ahí A echarme unos Tacuachones Abrazos Y por fin llegamos A la avenida central Vamos a tener cuidado Para cruzar porque Siempre está muy transitado Vamos crucemos Esta es la avenida central Chicos De este lado tenemos Agencias de autos Farmacias De aquel lado Esta avenida central Atraviesa toda la ciudad Un extremo al otro Hay gente de partido político Vamos a ver Creo que están regalando algo Vamos a ver si nos regalan algo Acompáñenos Vamos a tributar Gracias ¿Hay una playera? Si, si hay Si Gracias Ah también De una vez Todo el paquetito En completo Sí Gracias Un mandil Una playera Y una bolsa Para los mandados De Claudia Schellenbaum Pues es la ventaja De ahorita De que Estén en Pues en la campaña Porque te regalan cositas Y todo Hay que aceptarlo La neta Las cosas como son Son nuestros impuestos Que se van ahí En todos estos productos Así que ustedes Recibanlo Y ustedes decidan Por quién votar Otra ventaja más De irse caminando Es que te pueden Regalar cositas De partidos políticos De este lado Tenemos Un parquecito Muy bonito Muy fresco Igual Y un día esto Lo conoceremos Por dentro La ventaja De ir caminando Es que Podemos Disfrutar Incluso un poco De la naturaleza Que nos encontremos En nuestro camino Pues ya son las 9.53 Ya voy sudando La neta La verdad es que Estoy sudando mucho Ya vamos aproximadamente 20 minutos Tengo menos de 10 minutos Para llegar al trabajo Bueno amigos Por aquí quiero mostrarles Algunas de las cosas Más feas que hace el ser humano Tiradero de basura Tiradero de basura Eso está muy mal La verdad Una cosa Es un sentido rico Que está bonito Poder caminar Y disfrutar Pero hay lugares En los que están Así de sucios Que la verdad Le dan muy mal Aspecto al espacio Pero que además También están contaminando Y pues No está chido No está chido Así que Amigos Ustedes caminan Por las calles Y así Llevan sus productos A veces Compramos una botella De agua Una sabrita Una galleta A veces tiramos La envoltura En la calle Eso No está bien Así que Definitivamente Debemos Estar más limpio Se les pido Los trabajos Bueno Y aquí también Un poco de arte urbano Podemos encontrarnos Al caminar Por nuestras Bellas calles Hay mucho Arte callejero Aquí Realmente hay cosas Que no entiendo Porque Como que son letras Ya todas Todas tapadas Y pintorrejeadas Pero pues Le dan color Le dan color A estas paredes Tan grises Ya casi llegamos Son exactamente Las 10 de la mañana En punto Todavía tengo Algunos minutos De tolerancia Así que Vámonos tranquilos Vámonos con calma Aquí atrás Materiales Materiales Máquinas Que están trabajando Muchas gracias Muchas gracias Aquí la señorita oficial Nos dio pase Muy agradecido Muy A ver Ando 10 con 2 minutos Les quiero presentar Al Coqui ¿Qué Coqui? Saludos Saludos ¿Qué paisito? Estoy aquí haciendo Un videoblog De las ventajas De caminar Por la ciudad ¿Qué nos puedes decir Alguna ventaja Que consideres El tráfico Vale Lo evitamos Pero si es El sol siempre Hay que salir Con un buen protector solar No le ente el sol Y siempre cargar Una botellita de agua Es muy interesante Mira yo tengo Una ventaja Muy chida Me regalaron Mis Cosas de política Pues ya llegamos Al trabajo 10 con 2 minutos Llegando al trabajo Y bueno amigos Ese fue nuestro experimento Viajando de la casa Al trabajo De 3 formas diferentes Cada una Con sus respectivas Ventajas Y sus respectivas Desventajas En el carro Pues obviamente Es más estresante Porque tardas Un poquito más Saturado en el tráfico Pero realmente No te cansas tanto A diferencia De ir en bicicleta Que llegas Un poquito más rápido Pero siempre Tienes que llevar Otra playera Porque terminas Todo sudado Y más con estos calores Y caminando Obviamente Es más tardado Llegas Cansado Llegas sudado Pero con la ventaja De que haces ejercicio Vas conociendo Y pues Cada día Es una experiencia nueva Entonces Hasta aquí dejamos El video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Dejen su comentario Y suscríbanse Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Aván! Ves 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 Vum Ves ¡Gracias!